Metapan buscará este sábado disipar las dudas sobre su rendimiento después de no poder conseguir la victoria en los últimos tres partidos en condición de local. El equipo dirigido por Edwin Portillo que cayó al tercer lugar de la tabla en la última jornada no quiere ceder más puntos en casa para no despegarse del líder del torneo. Tenemos que concretar las jugadas que tengamos. Sí, como tú lo dices, acá no hemos ganado los últimos tres juegos, pero las oportunidades siempre las hemos tenido. Lamentablemente no las hemos concretado y como ustedes saben, esto es a base de goles y nada, esperamos estar finos de cara, Marco, el día del sábado y poder quedarnos con los tres puntos. Sí, sabemos la presión que tenemos, creo que necesitamos sacar los tres puntos en casa para darle la alegría a la gente. Nosotros estamos trabajando para eso y nada, estamos confiando en que podemos lograrlo. Después de cumplir una larga sanción de cuatro partidos, el uruguayo Paolo Suárez vuelve a estar a disposición de un cuerpo técnico que encabeza el nacional Edwin Portillo. Según lo visto en la práctica de Espertina, el mediocampista apunta a un once titular que aspira a mejorar los números de la primera vuelta de este certamen. Sí, se sufre, se sufre mucho más de afuera que estando en la cancha, pero eso ya pasó, ya quedó atrás. Creo que el equipo tuvo un buen rendimiento en ese partido y ahora nada, aprovechar si el profe me da la oportunidad y no dejarla ir. Más allá de lo que pase, lo importante de que tenemos que ganar sí o sí para seguir estando en los primeros lugares. Los dirigidos por Edwin Portillo seguirán sin poder contar en esta jornada con el delantero nacional Cristian Cisneros por el tema de su lesión. Sin embargo, el portero Oscar Preiter recibió finalmente la alta médica y ya entena con total normalidad en un equipo metapaneco donde se espera el regreso del volante Alex Suazo al once titular. Creo que cada quien tiene sus objetivos y ellos vienen también con la necesidad de sumar puntos. Sabemos que vienen un poco diezmados porque vienen tres jugadores importantes que son habituales en el once de su entrenador. Y bueno, trataremos de aprovechar esa situación en nosotros y mucho más que jugamos en nuestra casa. Ya llevamos tres partidos que no podemos ganar y queremos revertir esa situación. Para intentar retomar el camino de la victoria en condición de local se esperan de dos a tres variantes en el once titular de un equipo de Isidro Metapán, que enfrentará a un rival que viene mermado por las ausencias de suspensión para el compromiso de este sábado en el estadio Calero Suárez. Con imágenes de David Salada, informado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.